Usted es una persona que está enferma, usted no sabe qué tiene, va donde los doctores, va donde los médicos, se hace revisar, se hace tags, se hace muchos exámenes y no dan con su enfermedad, posiblemente usted es víctima de brujería, posiblemente usted ha sido víctima de una persona que le quiera hacer mal, por envidia, por celos, por enojo, por ira, por lo que sea. Pero usted es víctima de brujería. Este espacio y este mensaje es para usted, para esa persona que está necesitando una ayuda, que está necesitando una luz en su vida, que está necesitando un cambio, que quiere dejar de sufrir, que quiere dejar de padecer de dolores extraños en su cuerpo. Y no solo para esas personas, para su familiar, que usted no sabe qué es lo que tiene, que no sabe qué es lo que le pasa. Aquí, nuevamente les repito, aquí hay un espacio en donde yo los voy a poder curar, en donde por medio de magia, de hechicería, de vudú, de macumba, voy a cambiar su vida para siempre. Voy a cambiar su salud, lo voy a mejorar, lo voy a sacar adelante, ese cáncer extraño que tiene en su cuerpo. Esas enfermedades raras que usted no sabe qué es, de dónde salieron y cómo les dio. Aquí las vamos a aliviar. Este espacio y este mensaje es dedicado solo a eso, a decirle a usted que aquí encuentra la salud que usted está necesitando para usted, para su familiar, para su hijo, su mamá, para su papá, para su pareja, para su amigo. Yo cambio su vida. Y es de verdad y es una promesa que yo tengo a partir de hoy para con usted. Usted que ya ha visto mis videos, usted que me ha contactado, muchas gracias, muchas gracias por haberlo hecho, por haber confiado en mí, por haber pasado por encima de sus miedos, por haber pasado por encima de sus inseguridades. Usted que fue víctima de estafa, usted que fue víctima de esos falsos brujos que le prometen el cielo y la tierra y lo único que hacen es aprovecharse de su necesidad, de su necesidad sentimental, de su necesidad económica, de su falta de salud. A usted, persona que tiene miedo de trabajar, lo invito, lo invito para que me contacte, deje el miedo, me deje trabajar, me deje bendecir su vida, me deje cambiar su vida para siempre. Porque ya es hora de que usted deje de sufrir, pare de sufrir. Esa es la palabra, parar de sufrir. Invitados cordialmente, para que se suscriban a mi canal, para que vean mis videos, para que visiten mis tiendas online, mis páginas web, para que me contacten a la única línea a nivel mundial de contacto para Francisco Javier Torres García. Más 57 314-633-2843 Nuevamente, 314-633-2843 del código Más 57 de Colombia Allí me encuentran sin ningún problema, soy yo quien les va a contestar, no va a ser ningún administrador de páginas web, no va a ser un empleado que le va a contestar las páginas web, ni los correos, ni los mensajes. Soy yo personalmente el que le va a contactar a usted, soy yo personalmente el que recibe sus mensajes, soy yo personalmente quien le va a acarrear todo lo que usted me va a exponer. Y le voy a dar la solución, le voy a dar la solución porque es una promesa que tengo para con usted desde ya. Los invito nuevamente para que me contacten, cambien su vida para siempre, aquí estoy yo, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Aquí estoy y aquí me quedo, ¿por qué? Porque yo quiero cambiar su vida para siempre, cambiar su vida, cambiar su vida, esa es la palabra clave. No siendo más me despido y que estén muy bien, un abrazo caluroso para todas las personas a nivel mundial. Me espero poderlos tener pronto en mi consultorio y ver pronto sus llamadas. Porque creo que ya es justo para usted y para su vida y para su familia. Chao, chao.